El ingeniero Petengir, Juan Carlos, que hoy en día es vicepresidente de Cerro Porteño, el presidente de Cerro Porteño, el señor Sosa Jovellanos, en representación de la Asociación Paraguaya de Fútbol, para el acto protocolar e inicio del campeonato. Muy bien, así entonces va a arrancar el fútbol oficialmente en la olla azulgrana, Nico, esta noche con toda la expectativa de ver un muy buen partido, ¿no? Mucha expectativa para ver al último campeón, por supuesto, a este Cerro Porteño, el equipo de Chiqui Arce, que mantiene la base, que ha incorporado también jugadores importantes, lo vamos a ver hoy a Sergio Díaz, uno de los incorporados, que estará en el ataque junto a Robert Morales, después también la misma base de Cerro Porteño del año pasado. Muy bien, en un ratito arranca Pepi, ¿no? Sí, en este momento se está dando pie a lo que va a ser el acto protocolar, luego el acto de inauguración del torneo Apertura 2022, denominación de Luis Alberto Petengil. Presente el doctor Juan José Zapag, presidente del club Cerro Porteño. Podemos escuchar brevemente lo que dice el presentador. Y le está hablando Fernando Tisle, le damos un gran abrazo y se va a revisar el puntapié inicial. En este momento el doctor Carlos Sosa Jovellano, Pepi, entrega una placa al expresidente de Cerro Porteño, Luis Petengil, Pepi. Sí, efectivamente, se emociona, evidentemente, es de público conocimiento lo que ha pasado, lamentablemente, en el entorno familiar del ingeniero Petengil hace poco tiempo en los Estados Unidos. Es un homenaje y recibe junto a la esposa, los hijos, uno de los hijos hoy, Juan Carlos, actual vicepresidente de Cerro Porteño, electo nada más el domingo pasado. Y se va a hacer la foto oficial, evidentemente. El doctor Sosa Jovellano es en representación de la APF, el doctor Zapag en representación de Cerro Porteño, y la familia Petengil, representando justamente a Luis Alberto, que es por quien este torneo lleva el nombre en este campeonato de apertura, Paco. La ovación de pie de los hinchas de Cerro Porteño. Minuto 11. El homenaje, la solidaridad a Iván Torres. Bueno, también se expresa esto en cancha de Cerro Porteño. Aquí viene a buscar otra vez en la solgrana con Rivas. Rivas, el pase de Aquino al área. El remate pegó por un defensor, otra vez Rivas arriba. ¡Gol! De Cerro Porteño, Enzo Jiménez, es lo mejor que hace siempre. Cerrar en ese... Bueno, vamos a ir hasta el 49, viene a buscar ahora Aquino, profundiza. ¡Qué gran pase para Alberto! Viene Cerro, la pelota de Jiménez Morales. ¡Gol! De Cerro Porteño le quedó al 9 a Gariete. Esa pelota incómoda. Igual será esa gención. Dosis de suerte también. Pero el mérito del 9, de estar donde tiene que estar. Y Cerro ya saca 20 minutos del final del tiempo reglamentario. Jiménez ahora, no apresura Jiménez. Retrocede otra vez para Terracal, sí. Se termina el partido para Aquino. Claudio Aquino el que va a salir. Aquí está Aquino, disparó. ¡Gol! ¡Gol! De Cerro Porteño, Claudio Aquino encontró el espacio. Vio que tenía posibilidad de remate y no dudó en la suya. Aquino, figura de estafa, destacada de Cerro Vigo. Esto es el número 10. Va a intentar a Mediano. Va Barreto, el centro arriba. Cabezazo por el medio. ¡Gol! ¡Gol! De Mediano. Barreto otra vez se mete por el medio. Amaga Barreto le puede pegar. ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Gol! ¡Disportivo Beliano!